Alberto Díaz, mi sensación He recibido una carta firmada por tus manos Que me decías, ven, te tengo una sorpresa Que muestres la idélica de esa Y tú, maldito destén Mi madre me ha echado Enojado también Coincuado Por las calles sin ti, sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Con los ojos lagrimeando Trista y desconsolado Hacia ti Y salí Tus palabras me han golpeado Al saber lo que has pasado Al saber lo que te ha golpeado Al oírte decir Te estás vagabundeando Te estás vagabundeando 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 me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Vagabundeando Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Al llegar a tu lado Al llegar a tu lado Mi alma entusias Me quedé sin dos Ser un hijo en esperar Que dejé aquella noche Muy dentro de ti Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Vagabundo me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Gracias.